¡Hola! ¡Volví! Este es un video especial porque hoy tengo que ir a hacerme una foto Pero no es una foto cualquiera, es una foto bastante formal Que va a salir en mi carnet de egresada cuando me pueda graduar Tengo que llevar brusa, saco, bastante formalita El video de hoy va a ser un Get Ready With Me Les voy a mostrar como voy a hacer un maquillaje bastante sencillo Con un poquito de color en los ojos Quiero mantenerlo todo bastante neutral, bastante serio, bastante formal Como si fuera una niñita, super formal, lo cual no soy Vamos a intentarlo y les voy a mostrar el look final con todo y la ropa Porque es una brusa blanca que tengo acá No me la puedo poner porque me voy a enmanchar Luego verán el resultado final ¡Empecemos! Vamos a comenzar hidratando la piel para que esté bien cuidada Y pues la aplicación del maquillaje sea muchísimo mejor ¡Y qué lindo! Luego de que sientas que el hidratante dentro de tu piel Vamos a ponernos primer de cara Y esto va a ayudar a que el maquillaje dure más tiempo Controlar un poquito la zona T Tienes que aplicarlo con pequeños toquecitos Para que entre a tu piel Y no solo lo esparzas Por eso tenemos que concentrarlo más que nada en la zona T Sacude tu base antes de aplicar tela Fíjate que el tono sea correcto para ti Y empieza a aplicártelo con pequeños toquecitos Con tu brocha o beauty blender Y de a poquito ve construyendo la base No esparzas la base Solo da pequeños toques por todo tu rostro con la brocha No te olvides de difuminarlo también por el cuello Para que no quede una línea marcada Entre el color de tu piel Entre el cuerpo Y la de la cara Nos tenemos que poner el corrector En forma triangular Debajo de nuestros ojos Para alargar nuestra cara No en forma de media luna Porque eso solo va a acentuar más nuestras ojeras Esto también sirve como iluminador De ciertas partes de nuestra cara Como nuestra barbilla La frente Y una línea en nuestra nariz Lo difuminamos con la misma brocha Con la que nos hemos aplicado la base Y recuerda Hazlo en forma triangular Debajo de nuestros ojos En los otros puntos Esparcelo con toquecitos ligeros Para que simplemente ilumine Para el contouring Voy a utilizar una base más oscura Que mi tipo de piel En los pómulos Y en las zonas En las que quiero crear sombras Y lo voy a difuminar Con una brocha kabuki Esto va a hacer Que mis cachetes Sean menos pronunciados Y mi cara Parezca más delgada El truco para el contouring Es ponerlo En forma de tres Empezando por la frente Siguiendo por el pómulo Y bajando hasta la fijada Sellaremos toda la cara Con nuestros polvos compactos Para evitar Que la base se mueva Tratar de controlar el brillo Y en mi caso Matificar mi piel Lo voy a sellar Con mi bronzer en polvo Y yo prefiero terminar De difuminar En ese momento Nuestra base más oscura Es mejor poner Todo lo que es líquido Como la base El corrector Y el bronzer Antes Que poner todo lo que tiene Polvo compacto El rubor lo pondremos Un poco más arriba De donde pusimos nuestro bronzer Y en la misma forma Para nuestras cejas Primero haremos una raya En la parte inferior Que será nuestra guía Empezaremos a rellenar Con pequeños toques Como si formáramos Pequeños pelitos Por toda la ceja Un poco menos intenso En la parte del inicio Y también definiremos La parte superior Del arco Lo difuminaremos Con una brocha Porque no queremos Que parezca Una ceja Muy peorada Como la de Frida Kahlo Ni poco natural Entonces Queremos Un poquito Quitar la intensidad Del color Yo utilizo Esta sombra En crema Como iluminador Del hueso De mi ojo Porque tiene Un color más claro Que mi tono de piel Y tiene Un ligero brillo A mi en lo personal No me gusta Iluminar Muy fuerte Esa zona Y a la vez Le utilizo El corrector Para definir La forma de la ceja Y corregir Los bordes La parte más horrible Para mi siempre Es revisarme las pestañas Porque me toma Demasiados años Desde que usé El primer De Urban Decay En ese video Que les mostré Lo amo Y no dejo De aplicarme las sombras Con esto Es perfecto Lo pongo Por todo Mi párpado Móvil Para que Así Cuando aplique Las sombras Tenga buena Pigmentación Voy a utilizar Ese tono Rosado Oscuro Para utilizarlo Como tono De transición En mi párpado Superior Y ese cobre Oscuro Va a ser Para mi párpado Móvil En la parte Externa Si ven Estamos creando Como un Cat eye Solo con la sombra Más oscura Manteniendo todo En la parte Exterior Del párpado Móvil Y llevándolo Un poco Hacia adentro Pero difuminándolo Ligeramente Vamos a utilizar Ese marrón Clarito Para la cuenca Para dar Profundidad A nuestra Mirada No te olvides De arrastrarlo Hacia la parte Inferior Del párpado Móvil Para que se puedan Difuminar Los colores Y no haya Una transición Muy marcada Usaremos Ese rosa Palo Con brillos Para la parte Del párpado Móvil Lo aplicaremos Con pequeños Toquecitos Esto hará Que resalte Nuestra mirada Que brille Nuestros ojos Y se verá Bastante bonito Con un tono Clarito Iluminaremos Nuestro lagrimal Y con ese mismo Marrón Y una brocha Brana Y más Pequeña Pondremos el color En nuestro Párpado Inferior Para así Tener más precisión Y solo lo pondremos Hasta la mitad Y con un lápiz Branco Nos delinearemos El párpado Inferior Para abrir Los ojos El rimel Y el delineador Me lo puse Fuera de cámara Porque necesito El espejo De mi baño De mi baño Y utilicé Un lip balm Antes del labial Como labial Utilicé Un liquid lipstick Que seca en mate Queda idéntico Como un labial El color El color del labial Me encanta Solo por eso Lo volvería a comprar Porque el acabado Es muy inconsistente Hay ocasiones En las que queda lindo Y hay ocasiones En las que se me va Cuarteando los labios Y saliendo de a poquito El labial Y formándose Como que grumitos Por todo el labio Así que no se los recomiendo Me viene con otro producto Que lo hace brillar Un poquito Y lo fija más En los labios Por último Pondremos el Setting spray Por todo mi rostro No te olvides De sacudirlo Antes de usarlo Y me olvidaba Obviamente que tenemos Que ponerle iluminador A mis pómulos Y encima de mis cejas Para que se vea Muy bonito Y ya está El look está ¿Qué tal les parece? Ya me cambié Con la embrucita Con la que voy a ir Estoy súper formal Maquillada Tranquilo Tonos neutros Un poquito marrones Que saben que me encantan Ya estoy lista Para mi foto ¿Qué tal me veo? Ojalá que salga linda La foto Porque siempre Que tengo que tomarme Una foto Para un pasaporte Cardero Lo que sea Salgo libre Espero que esta No sea esta ocasión Sino que me vea linda Y sea una linda foto De la que recuerde Por el resto de mi vida Amén Recuerden que este look Lo pueden utilizar Para una entrevista De trabajo Una reunión En una exposición En la universidad Es un look bastante neutro Bastante tranquilo Espero que les haya gustado Denle un like Por favor Para que yo sea Muy muy feliz Suscríbanse Para que seamos más Y pues Seguir haciendo videos Y pues Dejenme comentarios Les mando muchos Muchos besitos Chaito Quisos Deus ¿Los dyra? Oye Liné ¿Los ¡Los Y ya está Esta mitad es MAC y esta mitad es Urban Decay Vamos a empezar con la MAC Tienen siempre que sacudir sus bases antes de usarlas, por favor Y recuerden, o sea, apliquenlo poquito al principio y ya van construyendo Porque no quieren tener una piel toda acartonada y fea Ok, ven la diferencia Acá ya tengo base y acá no tengo nada